La Dirección de Protección Civil en Benito Juárez llevará a cabo una serie de inspecciones en bares y discotecas de la ciudad una vez que dé inicio el próximo periodo vacacional, informó el titular de la dependencia Mario Castro Madera. Al respecto, el funcionario municipal explicó que para dicha actividad invitarán a que unan a los recorridos a otras dependencias como la Profeco y la Dirección de Fiscalización para brindar mayor seguridad y certeza a los miles de turistas que se tienen estimados que visitarán estos sitios. De los operativos darán inicio un día después del 15 de julio y también se incluirán algunos hoteles tanto de la zona hotelera como el centro de la ciudad, sitios donde se revisará a detalle las condiciones en las que se encuentran las instalaciones y salidas de emergencia. Finalmente, en otro tema mencionó que actualmente continúa con las inspecciones de plazas comerciales para descartar que pueda ocurrir algún tipo de accidente y por el momento no han detectado irregularidades.